buenos días llegó la gloria del sabor hoy les quiero traer una receta facilísima sencillísima con mucho amor recuerden que estas son recetas de cuarentena donde no tenemos los suficientes ingredientes donde no podemos salir en el momento el día que es espero les guste espero la preparen y me hagan sus comentarios de cómo les pareció bueno ya van torta o pastel como también en la región donde ustedes estén acá tengo dos tazas de arroz arroz común así común y corriente el arrocito normal dos tazas hay acá de arroz y le vamos a agregar agua hasta que lo tarde que quede totalmente tapadito el arroz con el agua esto lo vamos a poner a remojar cinco horas o de un día para otro sea si ustedes al día siguiente quieren hacer la tortita entonces la ponen desde la noche anterior a remojar que lo tape bien que lo tape bien el agua ya lo dejan así quietecito hasta el otro día o cinco horas de anticipación bueno acá tenemos los ingredientes que ya acá está remojado el arroz ya está listo ya lo pasamos por un colador para que le escurra toda el agua y quería así remojado sequito bueno acá tenemos tres huevos una cucharada de polvo de hornear una taza de leche una taza de azúcar una pizca de sal lo vamos a poner a licuar todo esto lo vamos a licuar para que perdón ya se me olvidaba que lleva mantequilla también y yo porque tengo esta taza vacía claro es la mantequilla va desleída la mantequilla o si quiere aceite no hay ningún problema también lleva una taza de mantequilla una tacita de aceite bueno entonces empezamos a agregar todos estos ingredientes a la licuadora todos los dos tipos la leche los tres huevos esto todo va de una vez el polvo de hornear y el azúcar y la mantequilla lo llevamos todo a la licuadora lo ponemos a licuar bueno cuando todo esté así bien licuado acá en este punto veanlo como está le vamos a agregar el arroz pero este sí se lo vamos a agregar no de una sola vez sino lentamente le vamos a ir agregando más o menos en unos en unas tres en tanditas o tres momentos pues como ustedes le digan así lo vamos a ir agregando y lo vamos licuando en como muchas veces no tienen el harina esto lo vamos a hacer también en el fogón sin horno bueno acá ya acabamos de agregar todo el arroz en este en una ollita común y corriente la engrasan le echan la mantequilla le echan el el harina para las que no tienen horno para las que la tienen horno normal pues en el horno la pueden hacer pero las que no tienen horno pues ahí está facilísimo acá las llevamos esperemos que nos quede espectacular y sé que nos va a quedar espectacular bueno acá ya está en el fogón en el fuego mínimo 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 las que tienen horno pues en el horno pero acá como no tenemos horno que la colocamos en el fogón así bueno acá ya nuestra torta está porque metemos el cuchillo así de ladito sale sequito es porque ya está listo entonces vamos a desmoldarla acá ya la desmoldamos pero como nos quedó se nos abrió un poquito acá arriba pues la decoramos un poquito para que no se nos vea así huele delicioso bueno acá la terminamos la de medio decoramos para que se nos viera un poquito más bonita esto es azúcar 3x o azúcar glas y esto es chocolate de cobertura entonces hacemos figuritas y se las colocamos ahí y nos queda la torta hermosa bueno espero que me dejen sus comentarios que la preparen que les quede bien deliciosa que me digan cómo les pareció recuerden darme un me gusta si les gusta inscribirse suscribirse a mi canal y esto es con mucho amor 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 y esto es con mucho amor